Hoy estuvimos participando de sistemas en equilibrio, en fábricas, la pasamos súper, sumamente divertido. La actividad consistía puntualmente en transmitir herramientas que tienen que ver con el proceso de diseño, el pensamiento de diseño y que los docentes puedan incorporarlos a su práctica profesional. Súper interesante, sobre todo el tema del aprendizaje diferente desde otro lugar, que los chicos puedan interesarse desde sus conocimientos previos, que puedan diseñar. Una de las actividades que hicimos tenía que ver con un armado en un juego de trompos. Evidenciábamos el proceso de diseño, el pensamiento crítico, científico, siempre trabajando en colaboración y siempre aprendiendo del error. Sin vínculo, sin juego, sin esto de poder crear con otros, no se llega a un buen aprendizaje.